La carrera del delantero Diego Gama ha vuelto a dar un giro en busca de la continuidad que le permite explotar la calidad que tiene como eje del ataque. Un cambio más en su vida y aún así continúa con las ilusiones intactas. Después de que al final de la temporada anterior quedó libre tras su paso por el Real Zamora y los reboceros de la piedad, el delantero oriundo de Toluca encontró en el Tlaxcala FC al equipo que le abrió las puertas para la presente campaña y ha comenzado a hacerse sentir. Gama surgió de las fuerzas básicas del Toluca. Poco después de su debut con la escuadra mexiquense en el 2014, emigró al viejo continente para jugar con el Atlético de Madrid en calidad de préstamo por un año. Se convirtió entonces en el primer futbolista exportado al balompié europeo surgido del proyecto de la Sub-15. Poco después debutó incluso en la Liga Juvenil de la UEFA, entrando de cambio y anotando el gol de la victoria del conjunto colchonero 2x1 ante el Malmo. Pero el fútbol lo trajo de regreso a México y de nueva cuenta con los Diablos Rojos, con los que jugó en la Liga Premier, además de tener algo de experiencia en la Liga MX. En el 2017 firmó para los Potros del Aguaem del Ascenso MX y un año después paró en Michoacán para compartir la temporada entre el Real Zamora y los Reboceros. Se trata de un atacante explosivo, de buen manejo de balón y gran remate sobre el arco. Hoy, Diego Gama busca su revancha deportiva con el proyecto de Tlaxcala. Quiere explotar su instinto goleador y ayudar a este equipo a conseguir el principal objetivo. ¡Gracias!